El santo, el arzobispo santo, entró al templo, nervioso, le abrió las puertas, y este nombre hay que aprenderlo, John Sobrino, un sacerdote jesuita, le abrió las puertas John Sobrino, y le dijo, Monseñor Romero, un santo canonizado, los mataron, entra y ve la iglesia saturada de gente, en el centro, tres cuerpos, el de un sacerdote, que traía una camiseta que decía jesuita, y donde estaba el escudo de los jesuitas, ahí había entrado la bala, y al lado de él, sus catequistas, dos catequistas. El santo, en ese momento todavía no era santo, era un hombre bueno, teadoso, se sentó, y toda la noche estuvo escuchando, que es lo que pasó, que había pasado con ese sacerdote y con esos catequistas, toda la noche escuchó a los campesinos hablar de su párroco, hablar de cómo les había enseñado de Cristo, toda la noche el arzobispo del Salvador, escuchó el testimonio de la gente buena, que amaba a su párroco, que había sido asesinado. El arzobispo tomó una decisión, el siguiente domingo, no habría más que una sola misa en la catedral, él iba a celebrar la misa de ese sacerdote muerto. Cien mil personas se reunieron para esa misa, llorando, al pastor que había sido asesinado. ¿Quién era ese sacerdote? Tilo, se llamaba Rutilo, Rutilo del Salvador, que es quien elevaron a los altares hoy. Cuando era niño, llegó su obispo y le dijo, ¿quieres ser sacerdote? Y él le dijo, sí, y entró al seminario. Años después, se hizo jesuita, primero estuvo en el seminario Dios es Sano, después se hizo jesuita, y fue un gran académico en la Universidad de Centroamérica. Pero se sentía insatisfecho, y pidió que junto con otros académicos de la universidad, poderse ir al campo a predicar. Que les dieran una parroquia muy pobre. Y ahí, empezó a evangelizar a los campesinos. Hablarles del amor de Cristo. Hablarles de su dignidad. Un día, el sacerdote vecino, que era colombiano, el gobierno del Salvador, que era terriblemente corrupto, estamos hablando de los setentas, lo expulsó. Lo expulsó por trabajar en favor de los más pobres. El padre Rutilo se indignó por esta expulsión y organizó con los sacerdotes vecinos una misa. En unos pueblitos perdidos en el Salvador, ¿eh? Y en esa misa predicó el padre Rutilio, su apellido es Grande, Rutilio Grande. ¿Qué dijo? Caín es el aborto de Dios. Y existen nuevos caínes que han expulsado a este sacerdote colombiano. El amor es el código del reino de Dios. El amor es el código del reino de Dios. Nosotros no estamos aquí por odio. Incluso a estos caínes los amamos. No han entendido. Los cristianos no tenemos enemigos. Amamos. Pero el amor no se queda callado. El amor el amor se levanta. El amor actúa El amor actúa contra el antiamor. El amor actúa contra el pecado. El amor actúa contra la injusticia. Eso es lo que dijo. Unos días después iba celebrando para celebrar misa y un grupo del ejército y soldados y militares y policías de su país los masacraron a él y a los dos catequistas que venían con él por hablar de él amor. La escena con la que empecé narrando sucede después. Le avisa John Sobrino que es un gran teólogo muy famoso en el mundo que han matado al padre grande Monseñor Romero acababa de ser nombrado arzobispo del Salvador. Y queda impactado porque el gobierno le dice es que era un comunista marxista y dice Monseñor Romero no es cierto era un párroco era un hombre bueno que hablaba del amor por eso lo mataron. Uno de los políticos y de los militares se burla y dice ya ves señor arzobispo la piel de los curitas también se perfora y va a decir Monseñor Romero la muerte de un cura suscita tempestades San Romero suscita primaveras quisieron callar al padre Ver Grande Rutilio Grande matándolo y que hicieron Rutilio Grande convirtió el corazón de Monseñor Romero que se va a volver entonces la voz de los que no tienen voz tres años después y he contado en alguna ocasión la vida de Romero lo van a asesinar el ejército también con grupos paramilitares lo asesinarán todavía está grabada el audio donde se oye como lo matan cuando Romero dice esta es mi sangre que se derrama pum en ese momento lo matan quisieron callarlo y logró la conversión de Monseñor Romero y entonces el mensaje de Rutilio se hizo más grande porque Monseñor Romero en ese momento cambió y de ser un hombre bueno se volvió un hombre santo que se dedicó a cuidar a su pueblo hace menos de un año el Papa Francisco se reunía con el encargado de buscar la beatificación y canonización de Rutilio Grande voltea el Papa y le dice ¿cómo va el tema de Rutilio? ¿por qué no? y le dice el Padre Cardenal se apellida Cardenal el Padre Cardenal es que no tenemos el milagro y el Papa voltea el Papa Francisco y dice ¿cómo que no tenemos el milagro? el milagro de Rutilio es San Romero no hubiera sido canonizado Monseñor Romero si no hubiera sido por Rutilio ese es el milagro Romero murió entonces les comenté que quien le abrió y le explicó y todo como fue asesinado Romero fue un sacerdote que se llama John Sobrino teólogo muy famoso años después John Sobrino va a ver como matan a Romero otro mártir en su vida y queda destrozado y se compromete evangelizar él y otro teólogo ella curía y empiezan a escribir en la universidad para hablar del amor de Dios para hablar de un amor que como dice el evangelio de hoy libera quita esclavitudes suscita libertad y entonces él y ella curía se ponen a escribir y se vuelven mundialmente famosos y a John Sobrino que había visto la muerte de dos mártires le piden dar una conferencia en Oceanía hasta el otro lado del mundo y ahí va cuando regresa se encuentra con la noticia sus compañeros jesuitas de la universidad junto con ella curía habían sido masacrados en la universidad por anunciar el evangelio pero todos estos hombres mártires esa cadena de mártires y de santos inicia con Rutilio grande Tertuliano un gran escritor cristiano dirá la semilla la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos la sangre de Rutilio fue semilla de muchos santos y santos contemporáneos y nuestra iglesia de América Latina él era salvadoreño hoy como se les comentaba fue elevado a los altares el padre Rutilio grande cuenta con grandes grandes santos de esta época grandes teólogos comprometidos con el pueblo de Dios que han anunciado la liberación como dice el evangelio de hoy Jesús dijo hoy se ha cumplido esta palabra y en Rutilio grande se hizo esa palabra verdad el amor sigue siendo liberador el amor sigue teniendo la palabra definitiva por eso en América grandes hombres que han amado profundamente al pueblo de Dios son un gran ejemplo el padre grande Ellacuría por supuesto Monseñor Romero que está canonizado en México Monseñor Méndez Arceo que fue obispo de Cuernavaca también el Tatik que fue obispo de en Chiapas Don Helder Cámara en Brasil un hombre que inmensamente bueno que decía cuando le doy de comer a la gente dicen que soy un santo y cuando pregunto a los gobernantes ¿y por qué tienen hambre? entonces dicen que soy un comunista el poeta obispo Pedro Casaldáliga nuestra iglesia está llena de hombres densos trascendentes como Rutilio Grande en estos días en México nuestros obispos cuando estuvo cuando se aprobó la ley a favor del aborto nuestros obispos levantaron la voz el cardenal de México el cardenal emérito de Guadalajara un padre que legionario que Ángel de los Monteros que que es muy popular en redes sociales dijeron no estamos a favor de la vida y como ya comenté en alguna ocasión hace poco los sentenciaron todavía no les ponen condena pero ya están sentenciados ya dijeron que son culpables por eso en este día quiero también ponerles lo que ayer el obispo de Cuernavaca el obispo de Cuernavaca es uno de los obispos de gran altura que tenemos en México dijo en torno a esto como la iglesia debe seguir proclamando la verdad debe de seguir actuando a favor de los que sufren y a favor de la vida ponemos el audio por favor entonces les vamos a poner el audio de el señor obispo de Cuernavaca que dijo ayer en nombre de todos los obispos de México en torno a que porque quieren montar con millones de pesos a estos cuatro personajes porque porque así si yo quiero decir algo van a pensar que me voy a quedar callado el tribunal electoral del poder judicial de la federación así como a la determinación de la sala regional especializada de dicho tribunal que le dio origen determinaron que cuatro ministros de culto trasgredieron los principios de separación iglesia-estado al considerar que realizaron manifestaciones que impactaron en el proceso electoral federal al pretender influir en el sentido del voto de la ciudadanía por lo anterior expreso lo siguiente la iglesia y quienes la integramos como ministros y ciudadanos respetamos las decisiones de los tribunales de nuestro país no obstante no compartimos los razonamientos expresados por el tribunal electoral del poder judicial de la federación pues consideramos son violatorios de uno de los derechos humanos más importantes en un estado democrático la libertad de expresión ninguno de los ministros de culto se manifestó a favor o en contra de un candidato o de un partido político específico sino que en ejercicio de su libertad de expresión hicieron pronunciamientos personales sobre la realidad social del país consideramos que en un estado democrático moderno este tipo de resoluciones restrictivas de los derechos humanos se alejan de los parámetros establecidos en los tratados y convenciones internacionales finalmente la conferencia del episcopado mexicano tiene plena confianza en que la secretaría de gobernación autoridad a la que se ha remitido el asunto para resolver en el ámbito de sus atribuciones determinará lo que corresponda de manera legal justa y en pleno respeto a los derechos de los ministros de culto y ciudadanos mexicanos asimismo tenemos la certeza de que el gobierno de la república sabrá ponderar que en las expresiones de los ministros implicados y en la posición de la iglesia católica en México no hay violación alguna al principio de separación entre iglesia y el estado en este 2022 se celebrará el trigésimo aniversario del restablecimiento de las relaciones entre ambas instancias reiteramos que la iglesia en México siempre ha colaborado y colaborará positivamente para construir el bien común el evangelio de hoy decía el espíritu del señor está sobre mí porque me ha elegido me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres para anunciar la liberación y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del señor hoy mismo se ha cumplido esta palabra que se ha cumplido en el año de gracia del señor